Con todo mi amor, para mi mamita candelaria de Benavista Poderosa, espectacular, morenana, Benavista Ser uno, para el mundo Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria de mi corazón Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria de mi corazón Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo, junto a Benavista Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo, junto a Benavista Cholita Apuleña, baila conmigo con amor, gozaremos los dos, con Benavista sin igual Cholita Apuleña, baila conmigo con amor, gozaremos los dos, con Benavista sin igual Y para el señor presidente de la poderosa, espectacular, morenana, Bellavista Edmundo Paredes, Mayrana Y familia Y para el señor Efraín Zúñiga Y señora Jenny Juli Y para todos los residentes de Cuba Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria de mi corazón Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria de mi corazón Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo, junto a Benavista Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo, junto a Benavista Bailo, canto la morenana, celebrando con espectáculo今日 e maravista